¡Suscríbete! Que de una les voy a decir que van a ser cosas que van a estar bastante geniales, bastante buenas y bastante chidas Para que ustedes se vayan enterando de todo esto que va a estar llegando a continuación en este video Realmente son cosas que están bastante geniales, son cosas que están bastante buenas Para que ustedes vayan enterándose de todo esto que va a estar llegando en este mes de noviembre Pero bueno gente, antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse Activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscríbanse aquí en la campanita para que yo les avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes Busca en google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de home Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Y por favor gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que andré haciendo pues Todas estas novedades que van a estar llegando para lo que andré haciendo pues este mes de noviembre Que la verdad este mes de noviembre se viene bastante interesante con cosillas Que Garena va a estar atrevendo en estos próximos días Así que ya les voy a estar enseñando a continuación Pero antes que nada antes de continuar con estas filtraciones Les agradecería si por favor pueden medirme a suscribirse a lo que andré haciendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos En los cuales pues prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twiz Así que gente estoy haciendo directos todos los días en Twiz Para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar lo que andré haciendo por este canal Se los voy a dejar en la descripción tanto mi canal de YouTube como mi canal de Twiz Que la verdad ambos están bastante geniales y muy muy divertidos para que vengan a ver los videos Y ahora sí vamos a ir con lo que andré haciendo pues esta cuestión de las cosas que van a estar llegando para este mes de noviembre Que van a estar bastante bastante épicas Vale gente el mes de noviembre como les repito llegó el día de ayer Y para los primeros días de lo que andré haciendo por este mes de noviembre Tendríamos principalmente lo que vendrá siendo pues evidentemente la cuestión de lo que sería el evento del día de los muertos Por cierto hoy es el día de los muertos entonces hoy como que vendrá siendo más o menos la celebración en México Sin embargo pues como saben el día principal dentro del juego vendrá siendo pues este sábado Es decir dentro de dos días El 4 de noviembre en el que como pueden estar observando vamos a tener el evento de invitar a un viejo amigo También tendríamos este tipo de cosas gratis como esta caja de muerte Hoy pueden reclamar esta máscara que pueden ver aquí Máscara del recuerdo y diferentes premios y cosas para lo que vendrá siendo pues estos primeros días De lo que vendrá siendo pues el mes de noviembre Con esta cuestión vale del calendario del día de los muertos Que la verdad pues no está para nada mal Y aquí pueden ver lo que vendrá siendo pues esta skin completamente gratis Que pueden ver aquí en pantalla que se llama Día del Recuerdo Y que la verdad pues está bastante genial, bastante chido Y lo mejor de todo es que es completamente gratis Y ustedes ya lo pueden venir a reclamar completamente gratis en el juego En esta sección que la verdad está bastante genial y bastante chido Vale gente Después de lo que vendrá siendo esta cuestión del día de los muertos Vamos a continuar con lo que vendrá siendo pues la Free Fire World Series Como saben este año la Free Fire World Series se va a estar desarrollando Ahorita durante lo que vendrá siendo pues el mes de noviembre Y la fecha oficial más o menos vendrá siendo pues entre el 10 y el 26 de noviembre Aquí lo pueden estar observando entre el 10 y el 26 de noviembre Seguramente más o menos en esas fechas vendrá siendo pues Tanto los play-offs como los que vendrá siendo pues la gran final Y ya toda esa cuestión que la verdad está bastante genial Y se han filtrado algunas cosillas que van a estar llegando con esta cuestión vale De lo que vendrá siendo pues la Free Fire World Series Que vendrá siendo pues una skin que ya les voy a mostrar a continuación Que sería esta de por acá Aquí la pueden estar observando Sinceramente una skin que está bastante genial Está bastante buena y bastante bastante chida Y que arena muy probablemente la va a estar trayendo Con lo que vendrá siendo pues esta temática de la Free Fire World Series Muy probablemente en uno de sus próximos eventos de este mes de noviembre Vale gente Bajamos un poco y tendríamos lo que vendrá siendo pues las skins de la Free Fire League Y bueno gente aquí les voy a estar enseñando lo que vendrá siendo pues estas skins De lo que vendrá siendo pues la Free Fire League Que arena estuvo trayendo en Tailandia Con esta cuestión de la Free Fire League para nuestra región Pues estuvo como retrasando un poco Y arena la va a estar trayendo ahorita para lo que vendrá siendo pues la Free Fire World Series Que realmente pues tampoco es que esté del todo mal Me parece que también son skins que están muy buenas Muy chimbas, muy melas, muy bacanas Y que arena evidentemente va a estar trayendo con esta temática de la Free Fire World Series Así como lo que vendrá siendo pues esta otra skin de por acá Aquí la pueden estar observando Que también tiene lo que vendrá siendo pues la temática de la Free Fire League Y arena va a estar trayendo con la Free Fire World Series Y que se ha dicho que incluso que estas skins de aquí que les acabo de enseñar Podrían estar llegando incluso como premios De lo que vendrá siendo pues la meta de espectadores Como saben en las finales de la Free Fire World Series Garena siempre suele poner meta de espectadores Muy probablemente esta vez no va a ser la excepción Y muy probablemente pues estas skins serían como las premios principales de la meta de espectadores La verdad es que la verdad me parecería que estaría bastante genial y muy chido Vale gente Otra de las cosas que vendría llegando Vendría siendo pues también lo que sería la cuestión de skins de años anteriores de la Free Fire World Series Vale gente Skins de lo que vendrá siendo pues años pasados Vale gente Como lo que vendrá siendo pues de skins de la Free Fire World Series Que en su momento Garena estuvo trayendo una skin legendaria Como fue esta de aquí Aquí la pueden observar Que Garena estuvo trayendo el año pasado Que la verdad fue bastante genial Y bastante bastante chida Muy probablemente Garena va a estar regresando Esta skin de la Free Fire World Series Así como muy probablemente va a estar regresando Algunos otros premios anteriores Como lo fue la skin de la Free Fire World Series 2021 Aquí la pueden observar Que es una skin que también estuvo bastante chida Y bastante bastante genial Y que muy probablemente Garena pues podría estar regresando Con lo que vendría siendo pues Este regreso de la Free Fire World Series 2023 Y traería pues estos premios antiguos Como premios de relleno Que la verdad pues no estarían para nada mal Otra de las cosas gente Que muy seguramente va a estar llegando Para lo que vendría siendo pues esta cuestión Vale de lo que vendría siendo el mes de noviembre Vendría siendo también la llegada De lo que sería pues evidentemente El día del Buya Vale gente Y es que como saben pues Básicamente el día del Buya Garena siempre lo suele traer el mes de noviembre Al parecer en esta ocasión Se va a estar combinando Tanto la Free Fire World Series Como el día del Buya Y para lo que vendría siendo pues este evento Muy probablemente Garena va a estar trayendo Estas skins que ha estado metiendo En la marca potencia Como saben en la marca potencia Garena suele traer lo que vendría siendo pues las cosas Tanto del día del Buya Como de la Free Fire World Series Y toda esta cuestión Y muy probablemente pues Estas skins de aquí Que son las nuevas que Garena subo metiendo En las dos últimas actualizaciones Muy probablemente estas de aquí Van a ser las skins que Garena Estará trayendo para lo que vendría siendo pues Esta Free Este día del Buya 2023 Aquí pueden ver estas dos skins Que están bastante geniales Que son las que llegaron en la anterior actualización Aquí las pueden ver Que se llama Presencia básica Son skins que están bastante geniales Y bastante bastante chidas Y las que Garena metió En la actualización que llegó El día de anteayer Aquí las pueden estar observando Que son nuevas skins Que la verdad me parece Que están muy buenas Y muy muy bacanas Y que muy probablemente Garena va a estar trayendo Para lo que vendría siendo pues Esta cuestión del día del Buya Que la verdad me parece Que está bastante genial Y bastante 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 épico Vale gente Ahí las pueden observar E incluso para lo que vendría siendo pues Este día del Buya 2023 Evidentemente también Muy probablemente Vamos a tener el regreso De algunas cosas Que estuvieron llegando En días del Buya Pasados Como lo que vendría siendo pues Esta skin legendaria Que cambia de color Ahí la pueden estar observando También lo que vendría siendo pues La UMP evolutiva Y diferentes premios Y cosas que Garena Pues ya ha traído Anterioridad En eventos del día del Buya Pasados Y que así como La Free Fire War Series En el evento De la Free Fire War Series Que Garena Muy probablemente Va a estar regresando cosas También con esta cuestión Del día del Buya Muy probablemente Vamos a ver Cosas del día del Buya De años pasados Para que Garena Regrese Y traiga en este año Vale gente Díganme que les parece Todas estas cosas Que van a estar llegando Por el mes de noviembre Más que todo Se va a estar abarcando Este mes de noviembre Esos dos eventos Ya para finales de noviembre Tendríamos el inicio Del evento de Navidad Pero bueno gente Esta vendría siendo la información Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal de secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Cada que hay un buen evento Y es para la agenda semanal Además de que Hago directos Que hay un buen evento Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau